y parece como que vieron el contenido que realizamos acá en el canal de luis show y se dieron a respetar autoridades de cuba deciden remover eso estatua que les seguro están vendiendo por metal allá la estatua de six night autoridades las autoridades decidieron remover la de su lugar y maile veneno va a ampliar esta información que yo estoy dando en la mecurbana usted puede disfrutar de todo nuestro contenido y le voy a detallar aquí qué fue lo que pasó realmente la escultura realizada y colocada por el escultor genis osorio vargas en la parte exterior de un bar de la ciudad de bayamo cuba en honor a tecachi tendrá que ser retirada luego de una orden de las autoridades de este país varga contó a cubanet que las autoridades alegaron que esta escultura infrigía normas urbanísticas por lo que en un inspector de oficina de planificación física visitó al dueño del establecimiento donde se encontró donde se encuentra el busto sin embargo el joven artista ha prolongado el tiempo para quitar el homenaje a tecachi ya que éste tiene conocimiento no perdón ya que éste tiene conocimiento de la existencia del arte y planea verlo en persona aproximadamente o sea él quiere ver él quiere que tecachi personalmente vea la escultura donde se encuentra él no la quiere retirar todavía aunque las autoridades le dijeron que tiene que quitarse de ahí mira yo te digo algo esto es una falta de seriedad de las autoridades cubanas y del pueblo cubano también porque vemos un ciudadano cubano que están excluidos en este asunto primero porque las autoridades ya dieron la orden de retirar dicha estatua entonces para iniciar para colocar o para realizar un monumento una estatua de esta magnitud me imagino que las autoridades se deben pedir permiso supongo el el planeamiento urbano de la debería segundo entonces ok lo hicieron sin autorización por lo visto y nadie se dio cuenta de esa obra porque que eso pase aquí es entendible porque aquí en todos los hay obras pero en cuba que hay un manejo de todo que todo está controlado imposible entonces le dicen a este artista que debe retirar la obra y éste tiene pensado que six night vaya a ver dicha obra está atrás del joseón quiere que la verdad jota como está cuba cualquiera hace una diligencia cualquiera o sea si yo te voy a decir otra cosa el el estatus está en una esquina de un bar de de allá en cuba yo hablaría con el dueño del bar y coloco la estatua dentro del bar yo no la quito porque hay muchas personas que se la lleve para su casa para su casa la guardia allí que si no y vuelva y a cuba si vuelve ahí yo le iba a aconsejar a ese escultor que comprará una silla con buenos cojines verdad que sea cómoda que se acomode no sé un sofá cam o algo hasta que él pueda ver a te caché cuba para mí y lo que hasta los cubanos que están en miami saben que son locos con nosotros aquí y conmigo sí tengo verdad mi pauta también entonces la vuelta es qué para tú ver a tecachi cantando o allá haciendo actos de presencia va a pasar mucho tiempo porque esa presentación que ellos tuvieron la recuerda no fue vía el mismo tecachi se dice que eso fue vire vía el borde y vainita tú me entiendes entonces este el culto este escultor para mí lo que hizo fue perder su tiempo y está desfasado con eso porque para qué diablo qué aporte como dije aquí al principio en el contenido donde dábamos la información de que había realizado esta escultura qué aporte tiene tecachi a cuba por ejemplo yo le voy decir algo el conejo tú tienes que mirar también la otra cara de la moneda porque tú dices en qué suma ok la estatua de tecachi no sumen nada porque tecachi es una basura excelente hasta ahí pero hasta el día de hoy se está hablando de ese escultor se está hablando de este muchacho que quizás a otra persona le interese su trabajo quizás otras personas se atrevan a decirle bueno quiero una escultura para tal museo quiero esto quiero aquello pero bueno es lo que tiene que hacer es agarrar esa estatua fabulosa en volverla en papel o en periódico una caja y mandársela a jailín claro la sala de su casa no claro como ya el liga la única loca que aguanta tecachi verdad un regalo para jailín ya eso es todo porque te digo alguno debe utilizar la lógica pudo haberle hecho una estatua rindiéndole honor una estatuilla y hacérsela llegar ver la forma ahora mismo las redes sociales tienen un alcance increíble a todo el mundo tú haces una estatua de un tamaño promedio y dice mira esta estatuilla la hice para tecachi que es un regalo para enviárselo también buscar otra personalidad más aceptable más honorable para hacer este tipo de cosas una carol y una estatua y si ellos mismos se atreven a repotear o hasta algún artista cubano porque en cuba hay muchos artistas urbanos que también tienen que él quiere salir de cuba para mí más que hacerle un regalo hasta el mismo tecachi o haya él y ese escultor lo que quería era buscar sonido ganar par de seguidores y por eso está mal se dedicó a hacer esto ahora yo también está mal eso de que si el régimen apoyaba esa vaina porque se me había hecho extraño de que no se habían producido nadie se había pronunciado en torno a esto entonces dije coño pero será que el régimen apoya eso pero el mismo régimen se lo está de moda idea yo tengo otra idea yo pueda mandar la república dominicana y colocarla en la vega no aquí y como tecachi se burla del pueblo dominicano y de las autoridades porque va a conseguir los permisos pertinentes para colocar dicha estatua en la vega sea fabuloso guau aquí esa escultura de pero si aquí no va a durar una sola noche cuando estaba en el vídeo de la escena de la 42 igualito claro que con toda la que habló él vaya a buscar la estatuilla y la va a romper la parte en candela no se habla va a empezar y va a ser primero que va a hablar de la estatuilla bueno señores yo lo que le digo a ustedes es que yo en otra parte del mundo estoy más que seguro que no voy a ver de que una escultura de tecachi pero aquí hay posibilidades no porque tú sabes que no no tú tú sabes por qué porque el dominicano es hasta que tú le te dando beneficio entiende después que tú dejas de darle beneficio ya el dominicano te borra con sí que gato entiende la gente aquí no tiene que ver con eso no respeta trayectoria a la gente que sí son duras imagínate a tecachi que a base de papeleta a pulmón pero ahora el hecho no se puede mandar se le hace su bulla ese brose que se gastó ahí lo que deberían usarlo para otra cosa ya en cuba entiende para otra cosa las tuberías o alguien de verdad alguna figura histórica cultural de cuba el escultor fue un loco bien él no pierde materiales con eso porque él lo puede reutilizar claro y hacer otra figura y ya hace una estatuilla de los hermanos castro desde sí ya y se queda allí que no está de acuerdo sonido ah bueno entonces que se busque su sonido que sonido no los castros tú sabes todo yo lo que le digo al escultor que si espera que te caché y pase por allá se murió siéntese tome café y espere lo que él va a llegar por ahí recuerda suscribirse activa la campanita está en el canal de louis show comenta y debajo chau chau